Este es el campo del Rondón Baracoa Cortés. Si alguna vez usted como futbolista jugó aquí, pues aquí está el campo del Rondón. Rondón Baracoa Cortés ¿Alguna vez goleó desde aquí usted? O desde aquí hacia la otra meta. Está el Cerro de Baracoa, la cordillera del Merendón. Rondón Baracoa Cortés Campo de fútbol del Rondón. Cierro de Honduras, hasta la próxima.